Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy venimos con un reaccionando, yo se, a ver, voy a contar la historia de este video, muchos de vosotros, eh, pues bueno, eh, veis muchos, eh, mis videos y demás, últimamente estamos subiendo 3 videos diarios siempre, eh, y la verdad es que los reaccionando son siempre el último video del día, que ha pasado con este video y porque lo estoy subiendo como primer video del día, a ver, os comento, ayer, eh, ayer que día era, quiero decir, hoy que día es, a ver, Hoy es, eh, jueves, jueves, vale, pues ayer miércoles, eh, yo quería grabarme un video por la noche porque me apetecía, joder, y subirlo tipo a las 12 y media, a una de la mañana, hora, para los españoles de puta mierda, pero de vez en cuando, pues sí que me mola, pues subir un video para la gente de Latinoamérica que le pille bien de hora, que, que, que sea bien, ¿sabes? Porque, por ejemplo, voy a subir este video que los latinoamericanos va a ser ahí las 7 de la mañana, ¿sabes? Si eres de Latinoamérica, amigo, eres la puta hostia, te lo digo así, claro, nada, y eso, y solamente quería comentar eso, y al final, pues, se me hizo tarde, eh, se me hicieron las 1 de la mañana porque me tuve que duchar y demás, me entró toda la pereza del mundo, y dije, tío, pues mañana me lo grabo, tío, lo subo temprano porque me apetece grabarme relacionando, y hoy, sí que sí, subimos 4 videos que, sinceramente, pues, 6 ganitas, así que, no voy a daros mala chapa, por cierto, tenéis un sorteo aquí abajo en la descripción, me acabo de levantar, esto he hecho mierda, eh, como dato, ¿vale? Eh, tenéis un sorteo aquí abajo en la descripción, que quedan, creo que son 5 días de sorteo, así que, por favor, si te quiere ganar un año 5, totalmente gratis, participa, participa, hostia, que son 3 cosas que hacéis en 2 minutos, y literalmente, pues, que si tenéis suerte, lleváis un año 5, y, 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 bueno, lleváis todos los personajes, que si créditos R6, que si skin, que si no sé cuánto, totalmente gratis, así que, señores, subimos a ver los mejores C4s de R6, Eh, vídeo original, aquí abajo en la edición, y sin más de acción, vamos a darle, eh, candela, let's go, vamos a ver qué tal, dos minutos de intro, eh, ese impreso, antes, luego, el típico comentario, el vídeo empieza, tu puta madre, me imagino, esto es rayado, vamos a hallarse, señores, vale, aquí, el mapa de chalet de este hombre, ¿vale? A ver, mapa de chalet, uh, que buen C4, no me he visto este vídeo nada, eh, hostia, que buen C4, hermano, esto, a mí también me sirve, eh, yo con esto también aprendo muchas veces, hostia, que buen C4, imagínate que hay un, un montaña aquí delante, ¿sabes? Y claro, detrás hay un glass, una aso, lo que sea, ¿sabes? A ver ¡Wow! Muy buen C4 Sí, sí, sí Muy buen C4, te lo digo, eh, muy buen C4, te lo digo, eh Vamos a ver A este pango, a este pango, ¿sabes? A este pavo, mira, va Vamos a ver qué tal Sneakyplay se ha dicho, ¿no? Es que se va a poner en una esquina al pavo a aguantar ahí como un cerdo, ¿no? La verdad es que me encanta la gente que hace eso Sí, la verdad es que sí, que se escondan en una maldita mesa La verdad es que está perfecto También te digo que los otros pavos que no dronen me parece bastante extraño Porque literalmente se le veía medio cuerpo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es muy XD Pero bueno Me resulta bastante extraño que no le hayan droneado, eh, ah Toma, achatado, amigo Ya va ¿Cómo ha acabado la ronda tan rápido, eh? Sé que es impresionante, sí que, sí que, sí que Nice nomad days, vamos a ver Toma Vale Pero a ver, escúchame Sé que esto es lo que pasa por no verme el vídeo C4 throw spot on coastline Ah, vale, que hay más Hay más de un C4, vale, vale Que yo digo, joder, ¿sabes? Tiene que haber alguna, alguna jugada más del C4 No es solo la primera, ¿sabes? Vas a ver el, el es este, el anómad Venga, va Mapa de las cacielos, eh Llevo sin jugarlo ya este mapa Oh, lo han quitado No lo juego porque lo han quitado, literalmente No te puede tocar ni en casuales Para, bueno Sí, no te puede tocar ni en casuales, creo, eh Esta temporada creo que no No te puede tocar ni en casuales Uf Qué buen tiro, hermano Toma Achatado Qué buena, tío Qué bien lo ha jugado La verdad que sí Por cierto Si me ven más bajo de lo normal Es porque tengo la silla todo bajo, tío Hay, hay veces que Sinceramente estoy más cómodo así Y ya está, ¿vale? Sick Twitch Place Vale Basura De jugadas de Twitch O algo así, ¿no? Sick Es polla o O jugada O mierda No sé, ¿no? Sick Sick Déjame en los comentarios, por favor Yo, yo, yo es que No tengo ni puta idea de inglés Es impresionante Es la bestia Venga, va Vamos a ver ¡Ay! La has visto, amigo Buena Buena A ver esto Mierda no es Así que sick No es mierda Mierda no es Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Qué mierda Esta jugada no es Me ha hecho de puta madre El tío También te dice Qué bien lo ha jugado Vamos a ver Venga, va Jink 3K Krill Chalet Chala No sé, no entiendo Este hombre no 3K Vamos a ver las 3K Que se hace ese hombre Sí, señor Buena, esa A ver Uf 11, 4 Oh Oh Bien jugado Bien jugado Ostia Perdón Impresionante Impresionante jugada Impresionante jugador Sí, sí 2, 6 Ar No he entendido No, no me ha dado Para verlo Vamos a abrir este pavo Vamos a ver 2 versus 4 1 versus 4 1 versus 3 Situación de clash Al suelo Al suelo Ah, se ha cargado 3 A 2 no Creo que se ha cargado ¿No? Vamos a ver Está ahí en el escudo En serio No te creo que esté ahí En el escudo Como esté ahí En el escudo Estaba en el escudo What the fuck Estaba en el puto escudo Tío Nada mal ¿Qué hace ese hombre allí? No sé que ha pasado Pero bueno Vamos a ver A esta alivi Sin mira El arma de alivi Sin mira También me gusta Es limpia ¿Sabes? Que sea limpia La mira También te ayuda Vamos a ver Vale 2 versus 4 Ay, ay Cómo se ha pasado El humo Qué buena Con otro La hatch Qué buena Señor Claro que sí El otro ¿Tiene servir o qué? Oh, ya, ya, ya También te digo Que el back Es un poco opaco No te voy a mentir Pero el back Es un poco opaco Sí, sí, sí El back Es un poco opaco De Doc Ace ¿Cuántos tercios Este hombre me va? Wow Cuando los escudos Uno tenía Las rayitas Esas Las rendijas Esas Me molaba más Así Que tenía Me molaba más así ¿Qué tiro colgado? ¿Qué tiro colgado? A ver No hay uno en la ventana ¿O no? A WINDOWS A WINDOWS HABANA A WINDOWS A WINDOWS HABANA A WINDOWS HABANA A WINDOWS A WINDOWS Que va a hacer un pre-fire la Ivana, si es buena Mírate, y fíjate Y lo ha droneado Oh What Wow, que buena, eh Se ha sacado la polla el pavo What a clutch 1 vs 4, eh Tremenda chiquita dropeada Que se han tenido que meter Que vas con la pipa, amigo ¿Es sobrado o qué? ¿Se carga, eso es? Oh 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 Que buena Colgado Que bien jugado, tío También digo que el pavo eso En la escalera tendría que estar tocado Porque si no llega a estar tocado No va a matar con la piña Aunque le dé la boca, ¿sabes? Le quita 40, creo que es la piña 45 Algo así No le quita 50 Pero sí que le tiene que quitar 40 Que pedazo de clutch Que pedazo de clutch, hermano Switch SMG place Creo que era, ¿no? Vamos a ver ese pavo Mapa de fortaleza Yo me has tiempo sin ver este mapa No está tampoco en el juego este, ¿no? En casuales está, no sé No sé por qué hace eso Pero bueno El puto fútbol, ¿sabes? Tienes defuser, amigo No te, no te Ay, ay, ay Se ha emocionado Se ha emocionado Se ha emocionado el pavo, ¿eh? Tanto para uno, amigo Tienes defuser Yo sé que el ace Es muy importante Pero quiero decir Amigo No sé, ¿sabes? Llega a morir este hombre Y se complica la ronda Se complica la ronda A ver También te digo que C4, no sé Solo hemos visto uno Muy XC Vamos a ver La miniatura ya está hecha Quiero decir Y de título El título ya está hecho ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el título va a ser ese A mí me ha llevado Pero vamos Que sin más No sé De todas formas Pidió la edición, ¿eh? Chabal, pido original Uh, buen tiro Uh, buen tiro Uh Cuatro versus dos, ¿eh? No tienes defuser, amigo No tienes defuser Amigo, el defuser Tienes uno abajo Qué buena El último abajo, amigo Ay, 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 ay Lo típico, ¿eh? ¿Qué quieres tú? Hostia, que me salta lo... Ay, 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 ay Que se me complica esto aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué pasa? Quita, quita esto Quita esto Lo típico que queréis tú Y se complica Se complica Pero al final Al final lo acabas consiguiendo Que eso es bien, ¿eh? Así que Están, ¿eh? Bueno, pues aquí acaba el vídeo, ¿no? Aquí acaba el vídeo, ¿no? Nada, pues nada Mi gente ya sabéis que Que bueno Sinceramente Pues quería Hacer un vídeo así De este estilo Sinceramente Hablar un poquito Con vosotros Y demás Y Y yo que sé Sinceramente Que espero que os haya gustado Lo siento A los latinoamericanos Por subir vídeos A estas horas Hoy voy a subir cuatro vídeos Vais a tener Un reaccionando Cien por cien Que si este Dos gameplays Y ya veré el último vídeo Que puede hacer algún reto o algo Así que nada Os quiero un montón Gracias por todo el apoyo Suscribiros Que estamos a nada De los 30.000 suscriptores Seguidme en Twitter Y Pues bueno Nos vemos luego Con más vídeos en el canal Nos vemos gente Adiós Un placer Adiós Adiós Adiós